Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en el video de hoy, como pueden ver por el título y tal vez por la miniatura, les quiero mostrar algunas ideas de peinados que pueden utilizar cuando tengan el tapabocas. Cabe aclarar que son peinados que están fáciles, sencillos, rápidos, que no les van a quitar tiempo y además que no son solamente para cuando quieran utilizar el tapabocas. Oigan, buscando ideas para mostrarles en este video, me di cuenta que hay varios peinados que ya les he enseñado en el canal antes, que también son cómodos para cuando tienen el tapabocas. Entonces, les voy a dejar por acá una lista de reproducción. Si quieren más ideas, pueden hacer clic aquí, eso es todo. Y antes de empezar, anuncio importante. Ya saben que ahora tenemos un nuevo horario en el canal. Antes subía los videos muy random y ustedes no sabían cuándo había video nuevo en el canal. Entonces, todos los martes y los viernes a las 5 de la tarde, hora Colombia, voy a estar subiendo los nuevos videos por si YouTube no les notifica, por si algo extraño pasa y no se enteran. Ya saben que en ese horario van a tener nuevos videos. Entonces, si no se enteran, simplemente entren al canal y ahí van a encontrar los nuevos videos. O también pueden seguirme en Instagram, que en Instagram siempre les estoy preguntando de qué quieren videos nuevos. Les estoy haciendo encuestas, charlando con ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Para este peinado les voy a mostrar dos maneras de hacerlo. La primera es esta. Vamos a dividir la sección de adelante y la sección de atrás del cabello. Y en este caso yo lo hice con el cabello partido por la mitad, pero si ustedes quieren hacerlo de medio lado, creo que también se ve muy bien. Lo que hice fue separar el cabello que no vamos a utilizar. Me puse una moñita, coletita, cauchito, gomita, como sea que ustedes lo conozcan. Y lo que vamos a hacer es trenzar la parte de adelante. Acá yo lo hice pegado a la cabeza, pero si se les dificulta mucho, ustedes simplemente pueden con el mechoncito de arriba trenzarlo y ya luego siguen con todo el proceso. Entonces, para trenzarlo siempre les digo, dividen las tres secciones y en este caso yo lo hice pasando las secciones por debajo. Entonces, pasan las secciones de los extremos a la mitad por debajo y van añadiendo cabello si es que lo están haciendo pegado a la cabeza. Ya después, cuando llegan hasta la parte de la oreja, simplemente continúan la trencita normal y listo. Agarran una liguita, lo amarran y esto lo deben hacer exactamente igual en el otro lado. Ahora sí, la primera opción es amarrarlo por la parte de abajo. Entonces, aquí preferí no soltar el cabello, simplemente primero ponerle la liguita y luego sí soltarlo y acomodarlo. Y así se vería. Esta sería la otra opción, exactamente igual que el peinado anterior, pero lo que vamos a hacer es pasar las trencitas por encima del cabello. Para esto lo que yo hice fue con un cepillito primero peinarlo para que quedara todo muy bien, lo até por un momento y luego amarré las trencitas con una liguita, ustedes lo pueden hacer también con un caimancito. Y listo, esto es todo. Creo que me gusta más esta opción. La verdad no sé qué decirles porque las dos me parecen muy bonitas, pero sí, son dos estilos diferentes. En la anterior las orejas quedan tapadas por si se sienten más cómodas así y en esta queda de esta manera. Para este peinado lo que vamos a hacer es dividirnos el cabello por la mitad, yo voy a separar igual la parte que todavía no voy a utilizar y vamos a separar varias secciones. En este caso yo quise dividir los mechoncitos de adelante, si ustedes quieren pueden omitir este paso. Tomé una sección pequeña de la parte de arriba, até con una liguita y luego tomé una sección un poquito más grande y añadiendo la sección anterior puse otra liguita. Esto es lo que vamos a hacer, el peinado es muy sencillo y si ustedes quieren lo pueden hacer hasta la parte de abajo si quieren recogerse todo el cabello. En este caso yo solo lo hice utilizando tres liguitas en cada lado para que se vieran como media cola, no necesariamente todo el cabello recogido, pero como ustedes se sientan más cómodas pueden hacer este peinado. ¡Y listo! Es demasiado sencillo, exactamente esto mismo lo vamos a recrear en el otro lado. Entonces igual dividimos el mechoncito de la parte de adelante, lo dejamos separado, tomamos una sección que no sea tan grande de la parte de adelante y vamos a atarlo con una liguita, cauchito, moñita, como ustedes lo conozcan y vamos haciendo exactamente lo mismo con secciones más grandes añadiendo la anterior. Y listo, este es el resultado, a mí me encanta. Ok, para esta idea lo que vamos a hacer es seccionar el cabello por la mitad haciendo una media colita. Yo lo que hice fue peinarlo con un cepillo, pero si ustedes quieren lo pueden hacer también con los dedos, no tiene que quedar perfecto y también saquen los mechoncitos de adelante porque a mí en lo personal me gusta mucho este look. Ahora, lo que vamos a hacer es un chonguito, no tienen que complicarse, acá yo simplemente lo fui enrollando y lo até con un caimancito que me parece mucho más fácil que con una liga o con un cauchito. Ahora, si ustedes quieren pueden dejar así el peinado, yo lo abrí un poquito para que se viera como más desordenado, pero también quise añadirle esta pañoleta que creo que funciona muy bien. Ok, para esto lo que vamos a hacer es seccionar las partes de adelante de cada lado. Si ustedes quieren lo pueden hacer por la mitad que creo que se ve mejor. Y lo que vamos a hacer es media colita, pero sin añadir cabello de la parte de atrás. Entonces yo en este caso también quise peinarlo y luego lo até con una liguita, cauchito, moñita. Listo, ahora lo que vamos a hacer es dividir el cabello por la parte de la mitad y vamos a pasar toda la colita por ese agujerito que acabamos de hacer para que nos quede de esta manera. Con el cabello que nos queda abajo vamos a pasar cada lado por ese mismo agujerito. Entonces primero pasé el del lado izquierdo y luego pasé el del lado derecho. A mí me parece más fácil enrollándolo y luego pasándolo por el huequito. Y listo, así es como queda. Yo añadí un accesorio, me parece que se ve muy bien. Creo que este peinado es un poco más formal. Y sí, cuéntenme qué piensan. Ok, este es súper fácil. Lo que vamos a hacer es atar todo el cabello en la parte de atrás y de igual manera yo preferí peinarlo con un cepillito. Lo vamos a atar con una moñita, con un cauchito. Y si ustedes quieren pueden dejar el peinado así, de verdad. Añadir un accesorio, alguna pañoleta y eso es todo. En mi caso yo quise trenzarlo para que, no sé, se viera todo el cabello recogido. Entonces voy a hacer una trenza normal de tres cabos. Y al final la até con una liguita. Creo que este peinado de verdad es muy fácil. Y ya, podrían dejarlo así, pero como les digo yo quise añadirle la pañoleta y así quedó. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirvan los peinados. Cuéntenme en la parte de abajo cuál fue su peinado favorito y cuál es el que quieren intentar ahora mismo. A mí la verdad es que me gustaron bastante. Algunos de estos no los había probado y... Siempre que gustan los videos me dan ganas de peinarme así todos los días. En fin, les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. También pueden activar las notificaciones. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.